Más aceites para la caja de cambios de nuestra Vespa. En un vídeo anterior ya os he enseñado el Castrol 630, buenísimo, el Desip 630, muy muy bueno. Luego os he enseñado ya este 8090 de Eni y este 8090 de Castrol. Como os he dicho, los 8090 son, Piaggio lo tiene aconsejado en los manuales de taller para los embragues desde los embragues de 8 muelles. Anteriormente era todo 630. Por mi experiencia os aseguro que podéis utilizar tranquilamente el 8090 en todos los tipos de embrague de Vespa. Hoy os voy a añadir dos aceites más que el otro día no tenía en el taller porque se me habían acabado, lo uso muchísimo y son muy buenos. Esto es el primero, DemoTool, es un 8090, como podemos ver es un aceite mineral, está escrito aquí, y cumple la API GL4. Que es API GL4, API GL5 y todos estos números que vemos en los botes del aceite. No me voy a entretener con este tema porque va a ser muy largo. La cosa que os quiero decir es que los aceites con API GL4 están adecuados para Vespa. También el API GL5. La única cosa es que el API GL5 contiene un aditivo que se come las partes en bronce. Y como sabemos, en la Vespa hay algunas pequeñas partes en bronce. No os metéis miedo que no es con pocos kilómetros o con unos cambios de aceite que se van a comer esta parte de bronce. Pero utilizar un aceite para 5, 6, 8 años con la especificación API GL5, sabemos que se va a comer esta parte de bronce. Hoy también voy a añadir, aparte del Motul, os voy a enseñar también este ELF. Este es un semisintético, es un 1040 y lo utilizo con embragues un poco más racing, donde quiero un poco más de prestaciones y voy a salir de los A30 a los A90 y me voy en un 1040. Esto os lo voy a enseñar, pero dejámoslo un poco más por atrás. Para Vespas de todos los días, preparadas y alegres, estos son los aceites que yo os aconsejo.